Mora Hoy os traigo este batido o smoothie de mora que os va a encantar. Los ingredientes son muy sencillos. 125 gramos de mora 2 cucharadas de coco 1 vaso de leche 1 yogur griego natural 1 cucharada de esencia de vainilla Bueno, vamos a empezar. Vamos a echar las moras El vaso de leche El coco El yogur griego Y la cucharada de esencia de vainilla Una cucharadita Y ahora a batir todo Ya lo tenemos Pasamos Y a la cucharada de calzada bueno, ya lo tenemos y ahora a disfrutar de nuestro batido de mora ya lo tenemos pues nada, si os ha gustado este batido o smoothie, hacedlo porque os va a encantar, fresquito tiene muchas vitaminas y está súper rico hasta el próximo vídeo gracias